Yo, hombre argentino, yo, héroe de la patria, yo tardé un cuarto de siglo en atrapar a una mujer. Una mujer que ya estaba muerta. La mentira de los fracos a cazar el canto de los señores y las víboras por tener el duelo de los pueblos. No lo conseguirán, no lo conseguirán porque aquí están los hombres del pueblo, las mujeres del suelo para custodiar nuestros sueños y para vigilar nuestra vida, porque es la vida de la patria, porque es la vida de las seguras federaciones que no nos, que no nos perdonarán jamás. Ese cuerpo de mujer, hermoso como la muerte, nos transforma en animales salvajes.